Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es jueves 1 de diciembre, en un avance en las negociaciones para conformar un nuevo gobierno en Israel, Benjamín Netanyahu logró llegar a un acuerdo con su aliado Bezalel Smotrich, jefe del partido accionuda Datit. El partido recibirá el Ministerio de Finanzas, que quedará temporalmente bajo la titularidad de Smotrich, así como el Ministerio de Inmigración, una nueva dependencia denominada de Misiones Nacionales y la jefatura del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Cneset. Accionuda Datit también tendrá bajo su cargo la autoridad dependiente del Ministerio de Defensa, que se enfoca en los asentamientos israelíes en Judea y Samaria. En una entrevista con el medio Olam Katan, el diputado de extrema derecha Avi Maoz del partido Noam reiteró su promesa de que en cuanto esté conformado el próximo gobierno buscará cancelar la marcha LGBT de Jerusalén, a la que llamó un desfile promiscuo de abominación. Tras la polémica declaración, Netanyahu aseguró que la marcha LGBT continuará realizándose y que su administración no afectará en absoluto a la comunidad LGBT de Israel. En una entrevista con el medio Wynet, el diputado Gadi Eisenkot del partido Amahanea Manblachti hizo un llamado a manifestaciones masivas en las calles en caso de que Netanyahu llegase en su nuevo gobierno a lo que llamó dañar la democracia israelí. El también exjefe de la CFDI criticó al diputado Itamar Ben-Gebir, jefe de Otma Yehudit, por su actitud ante el reciente caso del soldado encarcelado, por burlarse de un izquierdista y las amenazas contra el oficial que lo sancionó. Durante un operativo en Jenin, en el norte de Judea y Samaria, fuerzas de seguridad israelíes eliminaron a dos terroristas de alto perfil de la yihad islámica palestina. Tras lo sucedido, funcionarios israelíes no descartaron que el grupo terrorista pudiera ir adelante con un ataque con cohetes contra Israel desde la franja de Gaza. El Ministerio del Interior de Israel quitó la residencia al palestino Salah Hamouri y planea deportarlo a Francia al considerarlo una figura ligada al grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina. Hamouri, un abogado que trabaja con el organismo Adamir, enfocado en ayudar a los palestinos encarcelados, ha estado bajo detención administrativa desde marzo pasado. Tel Aviv fue clasificada como la tercera ciudad más cara del mundo, según un listado publicado por The Economist. El primer lugar que Tel Aviv ocupó el año pasado quedó este año con Nueva York y el segundo lugar para Singapur. Según la publicación británica, la fortaleza del Shekel y una alta inflación contribuyeron en ello. La Guardia Revolucionaria Isámica de Irán estaría detrás de recientes ataques contra sinagogas en Alemania y de amenazas a la integridad de Josef Shusta, jefe de la comunidad judía local, reportó un medio alemán. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.